Vamos a conversar con Sixto Reyn sobre el Liberty Music Festival, su participación en el Miss Venezuela, la gira que tuvo con Juan Miguel por España, El Milagro, que además es el nombre de su más reciente sencillo, y Enzo Andrés, que es su segundo bebé. Así que tenemos muchos temas. Sixto, qué gusto conversar contigo. Qué gusto el mío, Andrea. Muchísimas gracias por este espacio, poder contarles todas mis experiencias de vida que últimamente han sido tan bonitas. Y nada, para compartir un poquito también de mis nuevos proyectos, como lo es el Liberty Music Festival, que es un evento que me tiene muy emocionado, porque bueno, ya vuelven los conciertos a Caracas, y esta es una gran oportunidad para reencontrarme con mis fanáticos, con toda la gente que disfruta la música del talento venezolano, así que estoy súper feliz y con mucha información que darles. Totalmente. Empecemos justamente con este festival, Liberty Music Festival 25, 26 y 27 de noviembre, tanto en Caracas como en Valencia. Te acompañan grandes artistas, quiero que tú mismo nos cuentes qué sorpresas nos esperan allí. Correcto. Bueno, son tres fechas, como bien lo dijiste, pero yo únicamente estaré en dos, que será el 25 en Wynwood Park, en Valencia, donde voy a estar junto a Nacho, y también al otro día, el 26, voy a estar en la Universidad Simón Bolívar, también junto a Nacho. Es un privilegio compartir tarima con alguien que admiro tanto, que ha sido mi ídolo por mucho tiempo, y ahora tengo la bendición de poder estar en una tarima junto a él. El festival continúa por tres días y va a estar, bueno, Huaco, Caramelo de Cianuro, Acapella, Raguayana, un montón de artistas venezolanos que admiro muchísimo, y que, bueno, espero poder disfrutar de este evento, no solamente como artista, sino también como espectador, porque hace falta, después de tanto tiempo, estamos súper felices de que Liberty, esta compañía, se haya encargado de organizar este evento, y con puro talento venezolano, además de los mejores. Totalmente, para disfrutar, y bien lo dices, hace falta este tipo de eventos, además están cuidando las medidas de bioseguridad, es un aforo reducido al aire libre, porque es en los campos de fútbol de la Universidad Simón Bolívar, el de Caracas al menos, el Wynwood Park en Valencia creo que también es al aire libre, así que tenemos como esas medidas, obviamente usando tapabocas, estando atentos a la realidad y a los que exige también esta pandemia, pero disfrutando. Y para ustedes como artistas debe ser mágico reencontrarse con el público, después de tanto tiempo. Total, total, gracias a Dios ya tengo varios eventos, por ejemplo este fin de semana voy a estar en Maracaibo, y para mí también es una bendición reencontrarme con Maracaibo, que han pasado tanto tiempo, hace dos años que no voy a Maracaibo, y Maracaibo es un lugar que me motiva muchísimo, todos sabemos el nivel cultural que tienen allá, y así mismo con Caracas y con Valencia, creo que es una oportunidad grandiosa para motivarnos, para recibir esa energía y vibrar en esa frecuencia y componer nuevas canciones, para hacer nuevos proyectos, yo creo que funciona muchísimo, y de verdad que me emociona bastante, además como te dije, compartir con grandes artistas que admiro muchísimo, y que van a estar en esta tarima de Liberty Music Fest, quiero decirles que las entradas están disponibles a través de la aplicación de Liberty, no de Liberty, sino la aplicación Liberty, está disponible también en la página www.livery.com.be, también en las taquillas de Cinex, y en las taquillas de Wynwood Park en Valencia, pueden comprar las entradas, tienen variedad, y sé que les va a encantar, es un evento que se está organizando con mucho cariño, y además como bien lo dijimos, con ese reencuentro tan importante entre los fanáticos, y nosotros que soñamos con entretenerlos, con llenarlos de alegría, y estas fiestas que ya casi es Navidad, así que preparándonos para nuestras rumbas navideñas. Total, así que www.livery.com.be, recuerden que es 25, 26 y 27 de noviembre, no solamente Sixto Rain, Nacho, Caramelos de Cenuro, y muchísimos artistas más, pero como hoy estamos hablando con Sixto, aprovecho también para preguntarte sobre otros proyectos, recientemente los vimos en el Miss Venezuela, y fue como un comeback de los nenes, justamente estaban Gustavo y tú en la tarima otra vez, después de tanto tiempo, yo dije wow, es como verlos crecer, ahora con muchos más tatuajes, con hijos, siendo papás, pero la misma energía, y esa complicidad también que los caracteriza a ustedes dos, ¿no? ¿Cómo se sintió ese espectáculo? Increíble, de verdad que nosotros como que nunca nos separamos, y ahora como tú bien lo dices, con mucha más experiencia, valorando muchísimo más el tiempo juntos, creo que con Gustavo desde el principio he tenido una química increíble, y bueno, en su momento yo fui el que tomé la decisión de repente empezar un proyecto como solista, pero siempre respetando y admirando todo lo que Gustavo es, creo que es uno de los grandes artistas de nuestra generación, y estoy súper feliz, ahora como Gustavo es en los purés, porque los nenes ya no nos queda mucho, sino los bebés, y de verdad lo disfrutamos, es una responsabilidad cantar en una noche tan linda como esta, como lo es la del Miss Venezuela, en la que homenajeamos a nuestra belleza femenina, que es uno de los tesoros más grandes que tiene Venezuela, y súper felices, además hicimos una presentación de nuestro último y primer disco, el último que hemos sacado, pero no el último que vamos a sacar, se llama De Yabú Sentimiento Real, e hicimos una versión acústica para el Miss Venezuela, que también está disponible en YouTube, no solamente la versión que hicimos para Miss Venezuela, sino una versión que hicimos exclusiva para nuestros fanáticos, y pueden buscarla en YouTube, también está en Spotify, en todas las plataformas digitales, se llama De Yabú Acústico. De hecho me encantó ese toque acústico, porque es como un cambio drástico manteniendo su esencia, pero no sabía que la música urbana podía sonar tan bien, en un formato así más íntimo, acústico, así que recomendadísimo que lo busquen, si no vieron el Miss Venezuela, o si no también que vean el Miss Venezuela en YouTube, porque seguramente esa presentación está colgada por allí. Está, sí está, está, ahí fue que corregí, para que lo podamos hacer mejor, esto quedó bien, y ahí uno va siempre aprendiendo totalmente, así es. Ahora, tu gira con España, junto a Juan Miguel, que también tuvo hace poco la bendición de una segunda niñita, ahora son todos papás, ¿cómo hacen para combinar sus agendas, cambiar pañales, salir de gira, regresar? Qué difícil. Yo empiezo a pensar que la cuarentena la crearon los preescolares, los colegios, porque, ¿sabes? Todo el mundo empezó a procrear, y de verdad, bueno, es una bendición muy grande, de verdad, pasamos unos días increíbles con Juan Miguel, que es un artista que, que más allá de ser un gran compositor, un gran ejecutor, y realmente ser un bochinche, es un ser humano increíble, que tiene una energía, que todo el tiempo es un chiste, un vacilón, y eso se contagia, ¿no? Creo que eso fue lo que hicimos allá, además de hacer tres presentaciones, fueron tres momentos icónicos en nuestra vida, y además, como bien lo dices, con tanto en común, ya justamente Juan Miguel tiene un varoncito de seis años, yo tengo a Selene de seis años, y ahora él tiene a su hija de, bueno, de un mes, y yo también a Enzo de un mes, entonces, bueno, compartimos tantas cosas, que realmente esta gira nos las llevamos en el corazón, fueron tres ciudades, primero Barcelona, luego Valencia, y finalmente Madrid, y me sorprende porque nunca habíamos ido a Valencia, ya habíamos tenido presentaciones por separado en Barcelona y Madrid, pero en Valencia fue increíble, la cantidad de personas que se acercaron, la euforia que tenían, reencontrarse con la mayoría del público, evidentemente es venezolano, y reencontrarse de repente con esto que nosotros le hicimos, que fue un homenaje, no solamente cantamos canciones de Juan Miguel y Sixto Ren, sino que hicimos 20 minutos de homenaje a música venezolana, cantando canciones de Oscar de León, de Danny Ocean, de Caramelos de Cianuro, un montón de canciones, de música venezolana, Juan Miguel canta música venezolana increíble, hicimos esto, entonces había personas llorando con ese sentimiento de su tierra, y fue muy bonito, realmente la pasamos increíble, y también le sumamos tres canciones que compusimos, y grabamos el video en cada una de estas ciudades, unas canciones dedicadas a Barcelona, a Valencia y a Madrid, y pronto van a estar disponibles con video incluso. Qué bueno, estaremos muy atentos, oye Sixto, qué gusto de verdad conversar contigo, tenemos que ya ir cerrando, pero por último, háblanos sobre el milagro, tu tema, que además el videoclip fue tendencia por muchísimas semanas en YouTube, y trajo muchas alegrías, porque además dedicado a tu hijo, protagonizado por tu hija, en Canaima, qué mejor combinación. De verdad que el milagro le queda perfecto, como nombre a todo esto que estoy viviendo, trabajamos muchísimo por darle un hermanito a Selene, y bueno, definitivamente el tiempo de Dios es perfecto, en el momento adecuado pasó el milagro, y decidimos llevar esta noticia a todas las personas que nos conocen, con un video realizado en Canaima, dirigido, bueno, yo tuve la visión de lo que quería, y luego ya lo dirigió Poe Polanco, quien es un excelente hermano, junto a Lucas, junto a Lukeli Pinto, quien es mi manager, se encargó de hacer todo este proyecto, fuimos a Arameru, bellísimo, todo nuestro parque Canaima, no lo conocíamos, y fue una, bueno, como una ilusión, un sueño hecho de realidad, y llevamos este video, que está disponible en YouTube, para los que no lo han visto, es una canción dedicada a mi hijo, que bueno, considero que es un milagro, un bebé arco iris, que finalmente llegó, y estamos felices, viviendo esta experiencia, y además súper felices con el recibimiento, que le dieron a la canción, al milagro, que es una canción muy importante en nuestra vida. Cuando las cosas se hacen con el corazón, definitivamente salen bien, Sixto, tus redes sociales, para seguir cada paso que sigas dando, y acompañarte en esta travesía. Claro que sí, arroba Sixto Rain en Instagram, en Spotify igual, Sixto Rain, estoy conectado en TikTok, como original Sixto, ahí aprendiendo un poquito, y copiándome de Selene, que es la verdadera TikToker de la casa, pero nada, siempre estoy conectado, me encanta el Instagram, me encanta estar conectado a las redes sociales, y por ahí voy a estar llevándoles, tanto videos como música, y tratando de entretenerlos, y sacarles una sonrisa todo el tiempo. Oye, finalizo diciendo que, buen cambio de look, ya era hora de cortarse los dreads, cuando te vi en el Miss Venezuela, dije, muy bien, muy bien, Sixto. Se fueron los dreads, y también se fue el pelo, pero bueno, quedó algo ahí. Gracias Sixto, que sigan los éxitos, y vamos a despedir también, Agenda Onda, al ritmo del milagro, para que puedan disfrutar de esta canción, de esta buena vibra, ya saben que el Liberty Music Festival, pueden ver a Sixto Rain en vivo, 25, 26, 27 de noviembre, www.livery.com.ve, gracias Sixto, Agenda Onda, gracias Andrea hermosa, muchos besos, bendiciones, Agenda Onda, Sixto Rain. Chao, de esta forma nos despedimos todo el equipo, Stephanie Pérez en la producción, en la coordinación, Níquel de Abrisqueta, en la jefatura de producción, Darklyn Rodríguez, en la gerencia de producción, Michelle de Sousa, edición y montaje, Osvaldo Huerta, Tobías Varela, en el departamento web, Daniela Brito, visiten la página web, www.mundour.com, y síganos, arroba circuito onda, y arroba Andrea Matis, tengan un feliz fin de semana, ya será hasta la próxima, chao. Súper, me encantó, gracias. 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 ¡Gracias!